La oleada de feminicidios que hoy enlutan en la ciudad llevaron al alcalde Carlos Fernando Galán a repensar la forma en que se atienden las denuncias de las mujeres víctimas de violencia. Revisar cada uno de los 655 casos de mujeres identificadas en riesgo de feminicidio, para hacer todo lo necesario con el fin de garantizar de que por ningún motivo se materialice ese riesgo. No obstante, las lideresas que ayudan por medio de fundaciones u organizaciones a las víctimas advierten que una de las fallas más grandes es la falta de comunicación entre instituciones y ponen como ejemplo la discordancia entre cifras de feminicidios. La procuraduría dice una cosa, la fiscalía dice otra, los artículos en Google dicen otros, el observatorio de feminicidios que son como los más acertados. Ellos sí dan una cifra que es más o menos real y consecuente. Otra medida que adoptará la administración distrital es redoblar los esfuerzos de las comisarías de familia. Aumentar en 16 el número de equipos comisariales que van a atender estas situaciones y además pasarlos a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para poder fortalecer su acción y garantizar que cumplan su objetivo. Lo que se está planteando, lo que ha venido planteándose hasta el momento no está funcionando. Hay que ir a lo real, a lo tangible, no está dando resultados. Entonces, por favor, sentémonos en una mesa de trabajo. Se está a la espera de la sesión extraordinaria de la Comisión de la Mujer del Consejo de Bogotá para conocer a detalle el trabajo que adelantan las entidades distritales para mitigar los casos de feminicidios. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.